Ya estamos de regreso luego de disfrutar de ese excelente reportaje con nuestros amiguales y como ustedes saben aquí nos muestran los lugares más impresionantes de cada vez más vamos a continuar entonces con nuestro programa y les voy a presentar a continuación a nuestros siguientes invitados muy bien feliz de estar acá en el programa por acompañarlo y poder también presentarle a nuestra amiga emilia que fue la ganadora un concurso que hicimos desde esta seremia y ya por el día de hoy en la seremia en general de gobierno de la nueva región de ñuble así que felices de poder estar acá con ellos y poder compartir esta experiencia ¿Cómo surgió esta iniciativa con todos los seremia? Sí, lo que pasa es que desde que se constituyó la región hemos visto una gran necesidad de que nuestros vecinos de ñuble puedan conocer esta nueva división administrativa y esta la educación cívica además parte por nuestros niños, nuestros jóvenes y es por eso que hicimos esta convocatoria un concurso público donde se invitó a niños de entre 8 y 13 años que pudiesen participar a lo cual nos llegaron más de 100 inscripciones y postulaciones además todos nuestros colegas seremia se plegaron por lo cual de los 100 postulaciones se seleccionaron 17 niños de distintas comunas, de distintas edades, de distintos colegios para que pudiesen vivir la experiencia de ser seremia por un día y en ese sentido acá Emilia que es del colegio para Hurtado de Chía postuló y quedó y el día de hoy nos anda acompañando porque ella es la seremia y yo soy su asistente. ¿Cómo está la agenda de Emilia? ¿Cuál es la agenda de nuestra seremia el día de hoy? ¿Qué lugares ya has visitado? He visitado en la mañana con gente tuvimos, con el intendente, todo reunión con el intendente en la mañana. Después tuvimos un desayuno con el equipo de la seremia, ¿cierto? Y de tener unos volantes en el centro. La seremia que en el fondo viene la experiencia de la agenda de un seremia en el día que el lugar tiene que visitar, el camión y todo lo demás. La gracia que además Emilia participa activamente en organizaciones de su colegio, no sé si nos puede contar dónde participa, qué es lo que hace. Yo participo de hartos talleres, por ejemplo, yo hago dos movimientos de formación y dos atlas. También he estado esperando mucho y parece que este año voy a poder, el siguiente año, voy a poder participar del aniversario como oficial oficial. Emilia, ¿te gusta, Gustavo, esto del Servicio Público, de la Policía, de la Policía? Sí, según yo igual es divertido. Ella también fue presidenta del curso también, así que tiene, tiene mucha, y le hizo una pregunta muy, muy acertada al intendente. ¿Cuál fue la pregunta que le hiciste en la mañana? ¿Cómo lo hacían con él el estrés? De que, como yo soy, como yo fui presidenta del curso, igual yo quería saber cómo es que no se estresan, en qué piensan. Buenas preguntas. Buenas preguntas. Buenas preguntas. Una pregunta que todos hacemos también, porque obviamente la gente no es un político de la realidad, que es realmente agotadora, entonces lidiar, compatibilizar, digamos, la realidad familiar conectada por muy poco el tiempo que queda. Sí. Pero bueno, esta es una muy linda experiencia, Renan, y qué bueno que los chicos también se hayan motivado, siempre hayan participado, tanto de manera presencial como a través de la red social. Así es, sí, la postulación, fue muy buen, tengo un muy buen resultado con la postulación, y yo creo que el llamado más que todo a que nuestros jóvenes conozcan nuestra región, conozcan nuestras autoridades, el intendente se reunió con este gabinete, este mini gabinete regional en la mañana. Ustedes se reunan todos los días lunes. Todos los lunes nos reunió unos seremios y día dimos paso a esta actividad. El intendente además presentó a los mini seremios y la división administrativa, que conozcan las gobernaciones, los gobernadores, la función de los seremios, y lo que queremos es generar esta cultura cívica de esta nueva región, de esta nueva identidad, de hacer parte de nuestros jóvenes, que ellos se sientan parte de este gobierno, que sientan también y que sepan las funciones que tienen sus nuevas autoridades, y en ese sentido, esta pequeña iniciativa, créanme, y estamos convencidos de que va a calar muy fondo los corazones de todos nuestros jóvenes, porque les va a permitir también replicarlo en sus distintos grupos, en el colegio, en sus barrios, de esta experiencia que queremos repetir ya por el éxito de este año y para el próximo año. Qué bueno que se haya descentralizado también, hay que no se haya enfocado solamente en Chilean, sino que también se ha enfocado a los chicos de otras comunas. Así es. De hecho, la actividad de la mañana tuvimos que hacerla no tan temprano porque queríamos dar el tiempo a los papás que viajaban con los niños de dos comunas que no son de Chilean, en Quillón, hay gente de Cuyueco, Quillón, San Ignacio. ¿Y hasta qué hora va a durar la actividad esta agenda, Emilia? ¿Sabes más o menos? Más o menos como a las doce y media. Como a las doce y media. Te queda todavía un poquito de tiempo para seguir recorriéndola y acompañando al Ceremi, cierto, en todas sus actividades. Renan, también te queríamos preguntar un poquito acerca de lo que fue la evaluación de la fiesta de Navidad, que fue muy bonita y muy comentada también a través de todos los medios. Sí, tuvimos acá en Chilean una actividad que fue encabezada, en este caso, liderada por nuestra primera dama, que no pudo participar en Chilean. Se hizo un recorrido y presentaciones a nivel, en todo el sur de Chile, desde Puerto Montt hasta Talca. Y podemos contar la muy buena noticia, que tuvo muy buena convocatoria. Y Ñuble puso la nota más alta porque fue la actividad con mayor presencia de público, de niños que pudieron disfrutar. Era una obra de teatro ambientada por esta época de Navidad, que entregaba bastantes valores a los asistentes. Y acá en Ñuble tuvimos la suerte y una muy buena convocatoria, lo que permitió también que la actividad se realizara de muy buena manera. Y en ese sentido contar que, en general, más de 100.000 personas pudieron asistir a nivel nacional de esta obra que hizo una gira desde el sur de Chile. No pudimos contar con la presencia de nuestro ministro, pero sí tuvimos todos los seremis, el intendente, y además nos acompañó la ministra de Cultura a esta actividad que se realizó la semana pasada. La semana pasada se hizo, se iba a hacer en la Plaza de Armas, pero el problema de tiempo lo tuvimos que trasladar al Teatro de Chile. Así es, pero bastante exitosa. Muy buena convocatoria a esta gente, y lo importante yo creo que, y la señal de este gobierno, es poder descentralizar también este tipo de eventos. O sea, hay muchas comunes, muchas regiones donde tienen la oportunidad de presenciar eventos de estas características, de la calidad que se presentó. Los niños se fueron muy contentos, participaron de todas las actividades, y en ese sentido esperamos que este tipo de iniciativas se siga replicando también para otras fechas, para también que no todos se concentren, o en Santiago, o en las capitales. Por ahora, como somos capitales regionales. Por ahora, bueno, ahora sí, por ahora sí, antes. Provinciales. Provinciales, claro. Bueno, también lo conversamos fuera de cámara. Hay un programa bastante interesante para el próximo año, que se llama Abriendo Espacios. Sí. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Bueno, esta serie mía tiene tres grandes funciones. Le comentaba Emilia en la mañana tres funciones. La primera función es la vocería del gobierno. Representamos a nuestro presidente y el gobierno acá en la región. La segunda función que tenemos es la coordinación con los demás seremis. Coordinamos los seremis en materia comunicacional y en temas de agenda. Y por último, para nosotros la más importante, somos la seremía que tiene que estar en contacto con la comunidad. ¿Ya? Nosotros somos el vínculo entre la sociedad y el gobierno. Y a través de este vínculo, nosotros también nos vamos empapando de las necesidades y las problemáticas para que nuestro gobierno lo haga suyo dentro de sus propuestas de ley y proyectos para el país. Y en ese sentido, dentro de esta tarea que tenemos de vínculo con la sociedad civil, vamos a presentar un programa el próximo año que lo vamos a ejecutar en las 21 comunas. Nos reunimos ya con los 21 presidentes de las Uniones Comunales de Ñuble. ¿Ya? Y les informamos que el próximo año vamos a recorrer las 21 comunas. ¿Ya? ¿Por qué? Como esta región se creó hace tan poco, desconocemos dónde están instalados los 90 servicios. Tenemos más de 90 servicios instalados en Ñuble. ¿Ya? Entre el server, la seremía, direcciones de servicios. Y es por eso que les vamos a entregar a todos los presidentes de la Unión Comunal de Ñuble una guía cívica. Con todos los locales, con todos los servicios públicos, las direcciones, toda la información. ¿Ya? Y además de esta guía cívica que la vamos a entregar a las 21 comunas. ¿Ya? Y vamos a aprovechar estas reuniones que hacen las Uniones Comunales. Le vamos a entregar una copia a cada presidente. Además, le vamos a llevar tres servicios que la misma Unión Comunal pueda definir. Que son los que más les interesa. Por ejemplo, hicimos una marcha blanca, un piloto en Comquegura. Y nos pidieron en Comquegura llevar a Servio y a INDAP. Para conocer los llamados postulaciones de subsidio del Servio. Y el INDAP para saber los programas y los beneficios que tienen los agricultores. Entonces, en cada una de estas Uniones Comunales, aparte de esta guía, vamos a llevar tres servicios que ellos nos van a solicitar para poder profundizar mucho más en la oferta programática de estos servicios. Y además de esta guía cívica que vamos a entregar en este programa que se llama Abriendo Espacio. ¿Y por qué queremos también que los dirigentes se empoderen de estos servicios? Porque la comunidad, los primeros que le preguntan son a los dirigentes, al presidente de la Junta de Vecinos. A la Vecinos, ¿dónde tengo que ir para hacer trámites? Ya. Tenemos que tener dirigentes capacitados con la información a mano. Y lo segundo que hemos escuchado también, que los dirigentes nos piden mucho saber de los fondos concursables. ¿A qué fondos? ¿A algunos fondos? Algunos fondos, sí. Nosotros tenemos dos fondos a cargo, que es el Fondo de Medio y el Fondo de Organizaciones Sociales. Esos dos fondos pasan por nosotros. Pero además coordinamos también la entrega de otros fondos. Y la mayoría de los dirigentes solamente conoce el Fondo del Presidente de la República, el Fondo del 2% Seguridad, Deportes y Cultura. Pero hay más de 40 fondos disponibles. Que por desconocimiento... Se pierdan, ¿no? Más que se pierdan, porque otras regiones sí postulan. El desconocimiento de acá no existe. Estamos creando una guía con todos los fondos concursables para nuestros dirigentes. Se los vamos a entregar a todos los presidentes de Juntas de Vecinos. Y esta guía les va a permitir programarse en el año para saber cuándo tienen que postular, cuáles son los requisitos y cuáles son las fechas de postulación. Así que estamos con ese programa que se llama Abriendo Espacios, que la vamos a ejecutar el próximo año, en conjunto con las Uniones Comunales. Ellos nos van a invitar a sus reuniones mensuales. Les vamos a hacer la entrega de estos dos productos. La guía cívica, la guía de los fondos concursables. Y además también vamos a dar tres servicios para que puedan profundizar la fuente programática de los distintos servicios públicos. Veo muy concentrada, Emilia, poniendo la atención en todo lo que estamos conversando. Está aprendiendo, Emilia. Está aprendiendo. Ah, mira, 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 que bien. Así que, bueno, Emilia, quiero que nos comentes tu experiencia ahora, pues. ¿Cómo ha sido para ti estar aquí cumpliendo este sueño de ser Seremi por un día? Me pone feliz porque estoy aprendiendo mucho, conociendo cosas que no sabía. Y también me agrada acompañar a un Seremi. ¿Y por qué tiene una futura? Una futura. ¡Ya es líder! ¡Ya es líder! ¿Cierto? No vamos a tener problemas más adelante, así que no vamos a finir. ¿Y tus papás te apoyaron y todo? Eh, sí. Mis papás igual me apoyaron, me hablaron de eso para iniciar más, como para agregarlo. Y ellos me ayudaron, me apoyaron y me dijeron que participara, ya que no se perdía nada. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu agenda? ¿Cómo se llama tu agenda? ¿Cómo se llama tu agenda? Es como a las nueve y media más o menos partimos. Ah, bien, buena hora. ¿Anda con su mamá? ¿Cómo se llama su mamá? ¿Quién la anda acompañando? Eh, Pamela Saldías. ¿Cómo se llama Pamela Saldías? Que está ahí atrás de cámara. Claro. Esto es bueno, importante recalcar que no solamente estamos con los niños en los Ceremi, sino que también invitamos a los padres. Todos los Ceremi andan, además de sus mini Ceremi, andan con los papás que andan acompañando todos en las actividades, porque también ellos vayan viendo qué es lo que... Porque acá, bueno, conocimiento mutuo, conoce también el trabajo que hace la autoridad, el niño también, los padres también que conozcan el trabajo de los Ceremi acá en la región de Ñuble. Me parece una muy buena iniciativa para que se replique el próximo año y todo. El intendente nos cobró sentimiento porque este programa fue dirigido solamente a los Ceremi, y no hubo intendente ni gobernador. Así que para el próximo año cuando hagamos la convocatoria vamos a tener la posibilidad también de poder ampliar un poco más el concurso. ¿Algo más que quieras recalcar, Hernán, que quieras comentar o compartir? No, yo quiero aprovechar las instancias que estamos en el año, hacer un saludo y un afectuoso saludo a toda la gente de Ñuble Encina, que estamos en víspera de acabar este año, que pasen una muy feliz Navidad, con responsabilidad, que lo pasen de familia y además que sea un próspero año nuevo para el próximo año, un año exitoso para nuestra región. Créanme que como corollernos estamos trabajando incansablemente para que este enero de región se concrete también el proyecto, que la comunidad lo vea en su día a día y estamos convencidos que el próximo año va a ser un año exitoso. Les recuerdo además que nuestro presidente asignó para Ñuble cerca de 50 mil millones de pesos en presupuesto, lo que es más del doble de lo que recibimos como provincia. Así que creemos que el próximo año 2019 va a ser un año lleno de trabajo, de mucha producción también. Queremos revertir esas cifras negativas que tenemos, el desempleo, la calidad de vida de nuestros adultos mayores en la región, la vulnerabilidad de algunas de nuestras comunas, pero principalmente que nuestra gente de Ñuble confíe en estas autoridades, que confíe en este gobierno que estamos haciendo lo humanamente posible para poder sacar adelante esta región. Así que un saludo muy grande en esta fiesta y que lo pasemos con la familia y con mucha responsabilidad también. Hay muchos desafíos, pero vamos por buen camino y espero que así sea. Siempre que el próximo año lleguemos llenos de bendiciones y de mejoras para nuestra región. Así es. Muchas gracias por la invitación. Agradecerle a Emilia, a su mamá por haber confiado en este concurso y que esperamos que aprenda mucho. Ahora después de esta actividad se va a un campamento, San Fabián, de su colegio. Así que va a poder comentar su experiencia con sus compañeros. Así que felices a este tipo de iniciativas, que son pequeñas iniciativas, pero estamos seguros, estamos convencidos de que nuestros niños van a quedar con una gran tarea de aquí en adelante. Así es. Pues muchas gracias también a ti, Renan, por habernos venido a visitar esta mañana. A ti, por supuesto, Emilia. Muchas gracias también. Y bueno, desearte todo el éxito lo que te queda de actividad durante este día como serénico. Y bueno, así que no, pues gracias también a ti, Renan. Muchas gracias. Y nosotros nos vamos a ir a continuación a una pausa comercial, la última de esta mañana aquí en nuestro matinal. Sigan junto a nosotros. Estás en Coffee Break.